Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós me llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Porque te di todo el amor que pude dar Porque te di todo el amor que pude dar